Los fans de Peter Parker ya pueden respirar tranquilos. Spiderman no se perderá la cita cinematográfica de Los Vengadores 4. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha zanjado la polémica levantada por unos rumores que sospechaban de su ausencia. Y será también el actor Tom Holland quien dé vida al Hombre Araña en la cuarta entrega del popular grupo de superhéroes. Y también en la secuela de Spiderman Homecoming, otro de los estrenos más esperados. El ferry de las armas ilegales salía inmedia. ¡Lo habéis perdido! Esta cita verá la luz en los cines el próximo 7 de julio y también cuenta en su reparto con Marisa Tomei y con Robert Downey Jr. encarnando una vez más a Tony Stark. Quiero que seas mejor. Devuélveme el traje. Pero sin el traje no soy nada. Si no eres nada sin él, no deberías ponértelo. En esta trama será el nuevo villano Vulture quien quiera acabar con la vida de Spiderman. Quiero que entiendas es que haría lo que sea para proteger a mi familia. Sé que sabes de qué hablo.